Hola, soy Luz Mireya Martínez, una vez más acá de Chile. Quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si no sabes cómo hacerlo, da un clic ahí donde dice suscribirse y ya estás suscrito y te recuerdo que es totalmente gratis. También conocida como Mireya Viejera, así que te invito a conocer mi otro canal. Te cuento que cuando yo estuve viajando por Panamá, vi en el centro de la ciudad un edificio con forma de tornillo. Ver este edificio desde el bus me lo imaginé como un gran florero. Yo pensé, lindo se vería lleno de flores. Entonces, como yo me lo imaginé como un gran florero, es lo que ahora te voy a mostrar. Empecé a pensar cómo podría hacer eso en cartón. Y es lo que voy a mostrarte ahora en este tutorial. Cómo hacer un florero de cartón. Te pido que veas el video completo porque en él te voy a dar dos ideas. Cómo puedes usarlo con flores artificiales y también te voy a enseñar cómo puedes usarlo con flores naturales. Algunas personas me han comentado videos anteriores del por qué yo me desaparecí más de un mes. Sucede que para las personas que me siguen, saben que yo vivo y cuido a Javier, que está acá. Javier tiene un síndrome que es el síndrome de Steiner, que es un problema muscular severo. Él comenzó a enfermarse por ahí a mediados de julio, a sentirse mal, 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 mal. Ya el primero de agosto me llamaron del colegio, que el niño se sentía mal. Lo retiré, lo llevé al médico al restaurante de oportunidad. Y el 6 de agosto él hizo un paro respiratorio y paro cardíaco, lo que lo llevó a la UCI casi un mes. Ya estuvo hospitalizado casi un mes, parte de él en la UCI y parte de ese periodo en pediatría. Gracias a Dios salió de ahí con vida, pero está delicado. De hecho ahora está con sonda nasal, alimentándose por sonda. Y ese es el motivo por el cual yo me desaparecí durante más de un mes de las pantallas. Así que ahora te dejo con la lista de materiales para poder aprender a hacer un florero de cartón. Ahora saluda. Hola, soy el Javi. Hola, soy el Javi. Hola, soy el Javi. Eso es lo que quiere decir él. Para la manualidad de hoy día vamos a ocupar cartón, cajas de cartón, una tijera, un cúter, pegamento blanco, pintura, un pincel, una regla. Aquí tomo las medidas, ¿ya? Lo importante es que cortemos un cuadrado primero. Yo esto lo voy a ir haciendo de unos 16 centímetros. Y ya al tener un cuadrado cortado, ya nos sirve ese de pauta. Y así cortamos tantos cuadrados del alto que nosotros queramos hacer nuestro florero. Ahora que ya tengo la cantidad de cartones cortados, con esta base yo voy a ir marcando aquí el centro. Ahora, ustedes usen la base que tengan. Yo lo estoy haciendo con una cuadrada, pero si ustedes tienen una redonda también puede ser redonda. Entonces aquí, apoyado en la tabla de la carne, le retiro yo la parte del medio. Y así le vamos retirando la parte del medio. Y lo vamos a hacer en tantos cartones como, digamos, nos permita poder pasar la base. ¿Ya? Que nos dé la altura. Los vamos a ir así apilando hasta lograr la altura de esto. Cuando hayamos cortado el primero, le hayamos sacado la parte del centro al primero, con este vamos a seguir marcando los demás. Y ahí marcamos el centro porque así no nos va a quedar bien centrado la parte que vamos a tener que retirar. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces ya lo tenemos marcado, lo retiramos. Y como les digo, si ustedes tienen una base redonda, lo pueden hacer con el centro redondo. Eso no importa. No necesariamente tiene que ser una base cuadrada. Puede ser el florero cuadrado por fuera y redondo por dentro. Con la precaución de hacerlo apoyado en una tabla, usted no se va a correr riesgo con el cuchillo cartonero o cúter. Una vez que yo ya he cortado la cantidad de cartones suficiente para hacer la profundidad de mi base, entonces pego esto. ¿Ya? Esto primero lo voy a pegar en la misma posición, ¿ya? Sin irlos girando. Así que es bien importante no confundirnos en la posición de los cartones. Entonces aquí le aplico el pegamento. A medida que vamos pegando, vamos presionando antes de ir aplicando el pegamento en la última, presionamos, revisamos que vaya quedando parejo, que vaya tomando la forma que nosotros necesitamos y lo otro que tenemos que revisar es que si la base va entrando, porque si no entra significa que a lo mejor nos hemos estado deslizando un poquitito. Aquí yo ya tengo el alto que necesito. Entonces voy a colocar otra completa. Así que no... sin sacarle el fondo. Y como la idea es que este florero sirva de dos maneras, para que nosotros podamos colocar este, los siguientes cartones van a llevar solamente el tamaño, un círculo del tamaño del tallo. ¿Ya? Y así que acá, con estos otros, le vamos a perforar al medio un circulito aquí. Así. Y la misma cosa que el anterior, vamos a ir marcando el hoyo y con un cartón ya marcamos el siguiente. Ahí. Pero con un detalle que vamos a ir deslizándonos un poquitito cada vez que lo marquemos. ¿Ya? Porque así vamos a ir haciendo nuestro florero tornillo. Ahora aquí el orificio, este, si queda milímetros más, milímetros menos, no afecta mayormente. ¿Sí? Y le vamos sacando el centro. Acá. ¿Sí? Y así hasta tener también la profundidad necesaria de lo que necesitamos. Aquí cuando estemos sacando el círculo, vamos cortando, vamos girando el cartón y después lo damos vuelta y ahí ya nos va quedando una pequeña marca por el otro lado para que no nos sea difícil hacer el círculo. ¿Ve? Otra sugerencia que les hago porque aquí se ocupa bastante pegamento que aquí le pongan en la parte donde va el círculo y después por las orillas. ¿Ya? Eso es importante y así no van a estar gastando tanto pegamento. ¿Ya? Ahora, otro detalle, si ustedes quieren aceptar el desafío de hacer el florero tornillo, hay que tener la precaución de no irse deslizando, entonces acá siempre tenemos que tener el punto medio que no esté deslizado. Verificamos que esto no esté deslizado, vamos dando la vuelta cada cierto momento para que el cartón no se nos vaya deslizando de la figura y también por supuesto el hoyito del medio nos va sirviendo de pauta para no irnos deslizando. Son pequeños detalles pero súper importante a la hora de hacerlo. Entonces aquí yo voy pegando el cartón y con los dedos lo hago así después me voy acá al otro lado lo voy girando pero así no se me desliza. Simplemente tener la precaución de que esta parte quede centrada y lo voy girando levemente para poder hacer el tornillo. Otro consejo si ustedes al ir pegando no sé giraron el cartón de un lado o de otro y el hoyito se les va desplazando no se compliquen retírenle en el minito no esperen a tenerlo todo aglomerado le van retirando el si ustedes sienten que porque a veces el solo hecho de ponerlo a un lado ponerlo al otro a uno se le corren unos milímetros si eso les pasa retiran el poquitito de cartón que les está sobrando a medida que vamos avanzando y vamos girando esto de ahí viéndose así y va a llegar un momento en que el cuadrado este de arriba ya va a quedar a la misma altura del cuadrado de abajo yo no sé si se alcanza a apreciar pero aquí yo ya estoy a la misma altura ahí se fijan este con este ya dio un giro ahí este con este están a la misma altura entonces así nosotros nos vamos ahí dando cuenta que el trabajo va quedando bien hecho es importante ir presionando aplicar el pegamento y mantener un ratito presionado así voy cargando todas nuestras nuestros trozos de cartón acá yo ya he pegado todos los cartones y una sugerencia que les quiero hacer porque realmente se ve muy muy lindo a mí me encantó como quedó el espiral pongámoslo en esta posición entonces nosotros tenemos que comparar que este esta línea o esta de acá vaya en forma paralela con la de abajo para que quede bonito para que luzca bien ¿ya? yo quiero ver que la cámara descanse para que ustedes capten la idea esto esto si a ustedes les faltan algunos poquitos de cartón para lograr esa figura esa espiral cortan unos pocos más para que puedan el cuadrado de abajo coincida con el cuadrado de arriba y ahora voy a ir a pintarlo con spray hay ideas que yo les doy pueden si quieren ustedes usar cartapesta para cubrirlo pero a mí me gustó mucho la forma la figura que va dando con el cartón queda muy bonito yo lo voy a dejar así y ahora lo voy a pintar de color blanco es bueno hacerlo al aire libre ahí está el florero terminado y en este momento yo lo tengo con flores artificiales y voy a mostrarles ahora una opción para hacerlo con flores naturales naturales acá yo tengo la fuente cuadradita que les mostré en un principio corté un trozo de oasis en el tamaño adecuado y la voy a hidratar la pongo en el agua sin hundirla y dejo que se hidrate sola si yo presiono el oasis en el agua se me va a mojar por alrededor y el agua no va a penetrar así después con una cinta scotch la fijo a la base ahora le voy a dar una pequeña idea de cómo poder ordenar estas flores yo les cuento aquí tengo unas hojas de ciprés y unas hojas de níspero puede ser cualquier árbol que tenga estas hojas grandes para que nosotros no dañemos el oasis grandemente esta parte de aquí abajo nosotros se la retiramos entonces la idea es hacerle las veces de un tallito y el otro detalle aquí es cortarlo en diagonal para poder pincharlo ya vamos acomodando las hojas según la vista que nosotros queramos darle así aquí primero el verde y después las flores podemos usar diferentes tipos de ramitas verdes así ven siempre dejando espacio para las flores una vez que hemos cubierto un poco el oasis con con rama vamos a comenzar a ponerle flores yo ahí las tengo en mi florero para que no se me deshidrate y así vamos colocando flores alternadamente ahí tengo el arreglo floral listo ahora lo voy a colocar en el florero para que ustedes puedan apreciarlo mejor ahí ya está terminado ese entonces yo voy a mostrarle acá cómo podemos cambiar esto retiramos las flores artificiales y la base ¿se acuerdan? yo se las mostré ahí la colocamos acá en el cuadradito ahí ya está el arreglo terminado con flores naturales e incluso les voy a dar otra sugerencia que si ustedes tienen en casa una yebra o o esparraguera también se le puede colocar de tal manera que vayan guiando aquí por estos círculos que hace el cartón aquí esto se puede fijar con un poquito de cinta escosch y aquí yo ya le puse una entonces esta otra la dio por el siguiente y se fija con un trocito de cinta de cinta escosch para que no se nos mueva nosotros primero la pinchamos en el oasis y si el tallo está muy rígido le hacemos unos pequeños quiebres pero sin cortarlo porque así igual le pasa el agua le hacemos unos pequeños quiebres para que no quede rígido y lo guiamos por las por las onditas que va llevando nuestro tornillo así que si este video te gustó regálame tu manita arriba suscríbete al canal compártelo al menos con tres de tus contactos ya yo voy a dejar las fotos en mi blog ahí está el enlace ya abajito de este video te voy a dejar también el enlace del blog para que puedas ver las fotos terminadas e incluso un arreglo de esto perfectamente puede quedar para una boda ahí se aprecia mejor la yedra chao nos vemos en un siguiente tutorial manito arriba chau chau chau